No, 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 no Dime los hechos, no los flow Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas vuela, el karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol no hay manera que me duela Me pasó a las dos pero dice que no me vio Con una más buena, yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El karma de verdad pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto pero tu y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú hablan lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes Baby Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Yo creo en el amor pero no en el que siente Que lo digan para mí no es suficiente Y aún suerte del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Oh Ozuna Dímelo Flow Sex Rich music Dímelo B N drain Nibiru, Nibiru, Ozuna. Nibiru, 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 Nibiru. Nibiru, 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 Nibiru.